Música 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 Dios está aquí Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como la mañana se levanta Tan cierto que cuando le hablo él me puede oír Dios está aquí Está aquí Y él se goza la alabanza de su pueblo Pues el que nos está hablando y transformando Y hoy nos manda su mensaje de amor Dios está aquí Y está aquí Se siente fuerte su presencia Entre nosotros Más fuerte y más brillante Que la luz del sol Por medio de su espíritu De amor Muy buenos días para todos Hoy es fiesta nacional Es fiesta patria Y nosotros somos colombianos Por eso antes de comenzar nuestra Eucaristía Quiero invitarlos a todos Padres y padrinos del año que va a ser bautizado A cada uno Para que rindamos honores A nuestros Símbolos patrios Y encomendemos también A nuestro país A nuestro Señor Con la gloria A nuestro país A nuestro cart De amor C santos Y encomendemos Y encomendemos Fiesta Y encomendemos Y encomendemos ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 hasta llevar el derecho a la victoria. En su nombre esperarán las naciones. Palabra del Señor. En nuestro país es el Día de la Independencia. Y es que los seres humanos a lo largo de la historia, los pueblos, las naciones y también las personas, muchas veces hemos estado esclavos, dominados, oprimidos por otros. Siempre ha habido quien se pone sobre el otro, quien esclaviza, quien se aprovecha, o como decimos nosotros, quien se la monta. Y ha habido toda la historia. Pero Jesucristo, para nosotros, los cristianos, vino a liberarnos, a traernos la libertad de lo que nos esclaviza, de lo que nos oprime. Y podríamos decir, en el ámbito de la fe, que los cristianos gritamos la independencia cuando Jesús en el madero de la cruz venció la muerte, venció al demonio. Y Cristo nos quiere libres. Vale decir, no en la libertad concebida por el mundo, que a la larga más bien es un libertinaje, sino en la libertad de los hijos de Dios, que nos permita saber elegir lo bueno, lo correcto, lo que nos edifica, de saber elegir lo justo, de saber hacer el bien. Y en este orden de ideas, la primera lectura de hoy, del profeta Miqueas, allá en el Antiguo Testamento, son palabras muy fuertes, muy duras, porque denuncian a los que oprimen, denuncian a los que usan el poder, a los que están en el poder y usan el poder, no para servir y hacer el bien, sino aquellos que están en el poder y usan el poder para hacer el mal, para causar el mal, para expandir el mal. Y entonces comienza esa lectura denunciando esa realidad. Óiganlo como lo dice, hay hay de los que traman, hay de los que planean el crimen, el crimen, y hay gente así, hay gente que planea el mal, dice allí, planean pérfidas acciones en sus camas, es decir, de noche en sus camas, planean el mal que van a hacer al otro día, planean el mal, están en el poder, planean el mal, no planean el bien que van a hacer mañana, no planean lo bueno que van a hacer mañana, sino que planean el mal que van a hacer mañana. El mal no es en abstracto, porque si planean el mal, va a haber víctimas de esa acción, va a haber personas dañadas, destruidas, y oigan lo que sigue, en cuanto comienza el día, aquello que planearon en la noche, lo empiezan a ejecutar, que planearon, hacer el mal, cómo voy a robar, cómo voy a hacer una trampa, cómo voy a desviar este dinero para allá, cómo, y si lo ponemos más de cerquita, los que en el hogar, cómo voy a ser infiel, cómo voy a cachonear a mi pareja, y así podríamos poner muchísimos ejemplos, y sigue el profeta, es que esto pareciera, esto se dijo por allá, muchos siglos atrás, pero esto pareciera que estuviera para hoy, a propósito del día de la independencia, porque nos independizamos como nación, como pueblo, nos independizamos, pero terminamos siendo esclavos, y dice luego, desean campos y los roban, casas y se apoderan de ellas, oprimen al cabeza de familia y a los suyos, explotan al ciudadano y sus bienes, esto, esto es tremendo, y entonces Dios llama la atención, porque oigan, esto, los que están haciendo eso, los que están haciendo eso, pilas, porque no van a quedar, ¿cómo se dice? impunes, no van a quedar por el daño que han hecho, día se les va a pedir cuentas de aquello, y fíjense que en el salmo va esa misma línea, porque expresa también ese sentido, dice, el malvado se gloría de su ambición, el codicioso blasfema y despreciar al Señor, el malvado dice en su insolencia, no hay Dios que me pida cuentas, ¿quién me va a pedir cuentas? Y entonces no importa que yo me porte mal, y no importa que yo haga mal, y no importa que yo destruya vidas, y no importa que yo haga caer al otro, ¿quién me va a pedir cuentas? dice el malvado. y miren ustedes que también en el evangelio un grupo de fariseos que recuerden ustedes era una secta que había en la época empezaron empezaron a planear así la expresión del evangelio planearon el modo de acabar con Jesús planearon el modo de acabar con Jesús ¿sí? ¿cómo vamos a acabar con Jesús? ¿cómo lo vamos a hundir? ¿cómo lo vamos a destruir? y empezaron a planear y arrancaron y una de las formas que empezaron a hacer para acabar con él fue difundir que Jesús era un blasfemo o empezar a decir que estaba en contra del imperio romano contra el César empezaron a difundir diríamos chismes y calumnias empezaron a planear y eso se fue regando se fue regando hasta que lo planearon pues hermanos que bueno que hoy nosotros pensemos que planeamos nosotros que planeamos nosotros en relación a los otros y si tenemos poder porque nosotros tenemos poder en el hogar un padre de familia tiene el poder una madre es si estamos usando el poder que tenemos para hacer el bien o a nivel de la iglesia los que tenemos un cargo árbocos 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 obispos o a nivel de la ciudadanía la sociedad los gobernantes los legisladores porque hoy valga la pena también decirlo y lo ha expresado el papa francisco en algunas ocasiones hoy tenemos nuevas formas de colonización antes eran naciones que llegaban a colonizar otras a invadir otras y a hacerlas dependientes hoy hay una colonización más fuerte diríamos que nos está haciendo perder la libertad de hijos de dios es la colonización de las ideologías tremendo las ideologías y hay una ideología que ha ido colonizando los pueblos y naciones si si está colonizando y se está metiendo hasta en las leyes de los países estoy hablando particularmente hay varias ideologías pero estoy hablando de una en particular que es la ideología de género hay hay que profundizar esa ideología es una colonización porque se está metiendo se está metiendo en las escuelas se está metiendo en los colegios se está metiendo en los gobernantes y están colonizando y al colonizar están esclavizando aunque se pinte de libertad y aunque se pinte de progresivo en el fondo están colonizando porque el que coloniza llega a que a oprimir a esclavizar a amarrar a atar y que bueno que hoy nosotros escuchemos esta palabra para que no planeemos en nuestra vida cosas que nos esclavicen sino más bien que clamemos a Dios a Jesús que nos trajo la libertad que le traiga la libertad de nuevo a nuestro país que le traiga la libertad de nuevo a nuestros pueblos y que le traiga de nuevo la libertad a cada una de las personas que así sea por los niños que empiezan la vida por los hombres sin techo ni hogar por los pueblos que sufren la guerra que ofrecemos el vino y el pan y el vino sobre el altar sólo ofrenda este amor para y el vino serán después tu cuerpo y sangre Señor por los hombres que viven unidos por los hombres que buscan la paz por los pueblos que no te conocen te ofrecemos el vino y el pan oren hermanos para que este sacrificio mío también de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso la ablación y los dones de tu iglesia suplicante míralos Señor y conceda a los creyentes que van a recibirlos crecer continuamente en santidad por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios de verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios omnipotente y eterno porque en tu bondad creaste al hombre y aunque justamente condenado lo redimiste con tu misericordia por Cristo Señor nuestro por él los ángeles y los arcángeles alaban tu majestad te adoran las dominaciones se estremecen las potestades te celebran unidos en la alegría los cielos las virtudes celestiales y los santos serafines permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza santo 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 es el señor dios del universo llenos están el cielo y la tierra de tu gloria oh sana oh sana oh sana oh sana en el cielo oh sana oh sana oh sana en el cielo bendito el que viene el que viene en nombre del señor oh sana en el cielo oh sana oh sana oh sana oh sana en el cielo oh sana oh sana oh sana oh en el cielo santo eres en verdad señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de jesucristo nuestro señor cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dando gracias lo partió y lo dio a su discípulo diciendo tomad y comed todo de él porque esto es un cuerpo que será entregado por vosotros ah 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 del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a su discípulo diciendo tomad y bebed todo de él porque ese es el cari de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados haced esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cari de salvación y te damos gracias porque nos hace digno de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra con el papa francisco con nuestro obispo josé roberto y todos los pastores se cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate de nuestros hermanos que murieron de arnaldo jesús duque losada y de todos los que han muerto admítelos a contemplar la luz de tu rostro de misericordia de todos nosotros y así con maría la virgen madre de dios los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por cristo con él y en él a ti dios padre onipotente en la unidad del espíritu santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos lleno de alegría por ser hijos de dios digamos confiadamente la oración que cristo nos enseñó padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males señor y consédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador jesucristo señor jesucristo dijiste a los apóstoles la paz le dejo mi paz le doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra consédenos la paz y la unidad tu que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del señor esté con ustedes dense el saludo de la paz cordero de Dios que vino al mundo enseñar al hombre la verdad cordero de Dios que quitas el pecado de nosotros ten piedad cordero de Dios que por amor perdonaste al hombre su maldad 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 del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Comunión espiritual para los fieles que siguen la transmisión. Jesús mío, creo que tú estás en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte ahora dentro de mi alma, ya que no te puedo recibir sacramentalmente, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permitas que me aparte de ti. Amén. 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 Un pueblo que busca en esta vida la gran liberación. Los pobres siempre esperan el amanecer de un día más justo y sin opresión. Los pobres hemos puesto la esperanza en ti, libertad. Un pueblo que camina por el mundo gritando en Señor. Un pueblo que busca en esta vida la gran liberación. Salvaste nuestra vida de la esclavitud, esclavos del alergimiento en el temor. Nosotros hemos puesto la esperanza en ti, Dios del amor. Un pueblo que camina por el mundo gritando en Señor. Un pueblo que busca en esta vida la gran liberación. Un pueblo que camina por el mundo gritando en Señor. Un pueblo que busca en esta vida la gran liberación. Te pedimos Señor por los dones que hemos recibido que cuantas veces celebramos este misterio se acreciente en nosotros el fruto de la salvación por Jesucristo nuestro Señor. Concederle Señor el descanso eterno. En paz descansa. Nuestro querido hermano Arnaldo y todos los familiares y bienhechores difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompaña siempre. Pueden ir en paz. Dios te salve, reina y madre, de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos y miendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos y después de ese destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh, clemente, oh, piadosa, oh, dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Un buen día para todos.